Música Hola amigos de La Postadero, estamos en el periodo de Costa Salguero en la Copa Confraternidad Purina Proclan que organiza la Federación Sinológica Argentina. Hoy nos reunimos aquí y van a estar todas las razas inscriptas en la Federación, todas las razas de perro que la Federación Sinológica Argentina reconoce compiten acá. Primero hay una competencia de cada club, una especializada, cada raza hace una exposición, luego los ganadores de cada categoría pasan a la gran final de exposición. Por eso le invito a que a través de las imágenes usted venga y junto a La Postadero TV disfrute de este maravilloso show. Música Bueno, ahora sí, ya finalizando. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros de este maravilloso show que organizó la Federación Sinológica Argentina. Invitarlos, yo en mi parte como presidente del Pointer Club argentino, que en el año 2014 se arrimen todos al club y puedan disfrutar también de esto que realmente es maravilloso para compartir en familia este deporte y este hobby tan pero tan lindo. Agradecerle a La Postadero por siempre estar presente y poder dejar que nosotros podamos difundir esto que tanto nos gusta y nos apasiona. Por último, ya en nombre del Pointer Club argentino y de toda la sinofilia, desearles un feliz 2014. Acá, desde Costa Salguero, yo ya me despido. Pero usted no se vaya, espere, quédese. Todavía queda mucho más para ver de La Postadero TV. La Postadero TV.